Hola amigos de TechCetra, hoy vamos a ver el router EA7500, como pueden ver viene en una caja bastante vistosa, donde se explica las funcionalidades de este router que funciona bajo el protocolo de múltiples entradas, múltiples salidas y múltiples usuarios al tiempo que se llama Mumimo, básicamente dentro de la caja se encuentran las instrucciones, los detalles generales de inicio rápido, el router y aquí debajo se encuentran las antenas que son 3, el adaptador y un cable de red como pueden ver el equipo está muy bien ventilado tiene una entrada USB 3, otra USB 2, un botón para emparentar los dispositivos fácilmente el botón de reset para volver a los valores de fábrica, la entrada de internet y los 4 puertos y acá un switch, en esta parte se deben acomodar las antenas de esta forma básicamente uno lo que hace es destapar la antena la acomoda, la atornilla y le da la dirección que quiera dependiendo de la ubicación del router dentro de las generalidades de este router se encuentra básicamente la opción de manejar una aplicación que se llama Smart Wi-Fi en donde se puede ver el mapa de los dispositivos que hay en la casa también dar acceso a una red de invitados inclusive a un almacenamiento que se conecte vía USB otra de las cosas que se puede hacer es ver quiénes están conectados darles acceso a una red de invitados bloquear contenidos que uno quiera cambiar o darle prioridad a los canales por ejemplo si si yo tengo en mi casa alguien más que se conecte y se come todo mi ancho de banda yo podría como administrador darle prioridad a mi dispositivo para que yo sea la persona que por ejemplo vea televisión en 4k o me conecte a jugar y demás próximamente les estaremos contando un poco más de este router cuando hablemos con el experto del incis que nos va a contar las propiedades de la doble de la doble banda que es eso de beamforming que es bien importante a nivel de un router y también la parte de muy mimo explicada más en detalle muchas gracias y Gracias por ver el video.